Es un honor para nosotros tener la oportunidad de venir a cantarles en vivo después de esta pandemia. Felices, felices de verles, felices de tener la oportunidad de venir a cantar sus canciones que nos han hecho favor a través de los años que interpretáramos sus amigos los Tigres del Norte en toda nuestra carrera. Muchas gracias. Vamos a cantarles esta noche, vamos a cantarles esta noche las canciones que ustedes quieran escuchar. Hemos preparado muchas canciones y hemos preparado este tema para ustedes para iniciar en esta noche una canción que esperamos la canten con nosotros y la vivan sus experiencias que han tenido con estas canciones. Y es lo que se llama Mi Buena Suerte para ustedes. Un, dos, tres, cuatro. Eres mi buena suerte Porque al conocerte Todo cambió para mí Eres la consentida La dueña de mi vida Porque me ha sido feliz Antes de tu llegada Mi vida Desde el día Era sufrir y sufrir Como adolescente Con adolescente Pedido al infecio Te llevo a ser rica Del corazón Mi mirallita Está colario Dame por siempre Tu profesión Te llevo a ser rica Y te llevo a ser rica Y te llevo a ser rica Como seguí marino Paseando mi destino Eres la estrella del sur Alas de mariposas De rebol de cuatro hojas Mi buena suerte eres tú Antes de tu llegada Mi vida Desde el día Será sufrir y sufrir Como adolescente Pedido al infecio Te llevo a ser rica Del corazón Mi mirallita Está colario Dame por siempre Tu profesión Eres mi buena suerte Yres mi guiposa Másla Todas cosas son las sunny No existe Gras Me gustas como chicsomararre Todas las Sabas como chicsomararre Comteras como chicsomararre Gracias.